Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtual del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que es el Reino Plantae, que es el reino de las plantas. Cuando hablamos del Reino Plantae, vamos a hablar de las plantas. ¿Qué características presentan las plantas de forma general? Son eucariontas. Habíamos visto que los que son eucariontas son aquellas que sus células poseen un núcleo, un verdadero núcleo que se encuentra delimitado por una membrana nuclear. Luego vamos a tener que son pluricelulares. ¿Qué significa pluricelulares? Pluri significa varios celulares, células, que están constituidos por muchas células, ¿no? Y algunos de estas células se van a agrupar formando los tejidos. Por eso son llamados pluricelulares. Vamos a ver que son macroscópicas. ¿Qué cosa quiere decir macroscópicas? Que puedo verlas a simple vista. No necesitamos de un microscopio para poder verlas, ¿ya? Aunque algunas pueden ser muy pequeñas, pero pueden ser vistas a simple vista. Son autótrofas. ¿Qué significa la palabra autótrofas? Que ellas van a fabricar su propio alimento, ¿ya? Se caracterizan porque pueden fabricar su propio alimento. Entonces, eso es lo que caracteriza a los autótrofos. Luego tenemos a que viven fijas al sustrato, es decir, que ellas no poseen movimiento, no se desplazan, ¿ya? Ellas están ancladas al suelo a través de sus raíces. Algunas presentan tejidos vasculares llamados floemas y silemas, que son conductos que se encargan de transportar la savia bruta o la savia elaborada, ¿no? Entonces, eso es lo característico general de todas las plantas, de todas las plantas. Ahora vamos a ver que las plantas se van a clasificar de acuerdo al tipo de evolución que van a presentar. Por ejemplo, vamos a tener cuatro grandes clasificaciones de acuerdo a sus características. Vamos a tener a las briofitas, vamos a tener a las talofitas o también llamadas traqueofitas, vamos a tener a las quinospermas y las angiospermas. Cuando hablamos de las briofitas, ¿ya? Van a ser plantas que no tienen vasos conductores, ¿ya? Entonces, bien claro, lo voy a remarcar acá, no tienen vasos conductores del floema ni del silema. A ver, miren chicos, estos vasos conductores es similar a las venas y arterias en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos venas y arterias que se encargan de transportar todo lo que es la sangre a través de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en la planta también se encargan de transportar sustancias, pero ellas no van a tener venas y arterias, sino van a tener conductos llamados silemas y floemas. Y estas plantas de las briofitas no tienen estos conductos. Y ahora, y entonces, profesor, ¿cómo van a transportar sus sustancias? La vamos a ver a continuación, qué característica presenta, ¿sí? No tienen conductos que transportan la savia bruta ni la savia elaborada. No tienen flores, no tienen frutos, ¿ya? Entonces, pero dirán, ¿y ahora y cómo son estas plantas, profesor? Que no tienen ni flores ni frutos. Son plantas que viven en lugares húmedos o acuáticos, como podemos observar acá. En lugares donde hay abundante humedad o lugares acuáticos, ¿no? Acá tenemos lugares de abundante humedad. Se reproduce mediante esporas. Ya, acá vemos, esta es la característica, acá, la reproducción de las mediante esporas. Se dice que fueron los primeros vegetales que en el Paleozoico aseguraron el paso a la vida terrestre. Entonces, nosotros hemos visto que el planeta Tierra ha ido evolucionando con el pasar de los millones de años. Y en la etapa del Paleozoico se dice que estas plantitas ya existían, que fueron las primeras plantas. Y que de esta manera ellas aseguraron la vegetación verde en nuestro planeta para que algunos herbívoros se puedan alimentar, ¿no? Entonces, vamos a tener que no tienen tejidos especializados ni verdaderas raíces. Como no tienen ni verdaderas raíces, estas especies de raíces se les van a llamar rizoides, como pueden observar acá. ¿Ya? ¿Sabías que el musgo apunta al norte y el lado sin musgo apunta al sur? ¿El cuál, cuál, cuál? El lado del musgo apunta al norte y el lado sin musgo apunta al sur. ¿El lado del musgo apunta al norte? Y el lado sin musgo al sur. Y el lado sin musgo al sur. Claro. ¿Y eso es por qué? Porque siempre para el lado del norte corre el viento que transporta la humedad. Entonces, por eso estas plantitas viven en lugares donde hay bastante humedad, ¿ya? En lugares pantanosos, lugares cerca a los lagos, lagunas, a los ríos. Por ejemplo, vamos a tener dos tipos de briofitas. Vamos a tener a los musgos, que es este de acá, que estoy señalando con la flecha que se está moviendo. Este es el musgo. Y estas son llamadas también las hepáticas. Las hepáticas y los musgos pertenecen a las briofitas, que son plantas que no tienen sistemas conductores de silema ni floema, no tienen ni flores ni frutos, ¿ya? Entonces, ¿pero cómo se van a reproducir? Ah, se reproducen mediante esporas, ¿ya? Como podemos observar acá. Ellos van a tener dos tipos de reproducción, asexual y sexual. La sexual es cuando producen esporas, la esporofito. Y la sexual es la gametofitos, cuando las esporas caen y forman un nuevo musgo, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de reproducción en la cual realizan los musgos, ¿ya? Entonces, eso es lo que caracteriza. Ahora, pueden vivir en troncos, en rocas, como vemos acá. Mira, claramente estamos viendo que este musgo se encuentra adherido a una roca, ¿ya? Se encuentran en muros, en tejados, etcétera. Sus hojitas pueden llevar un nervio conductor central. Estas son sus hojitas que están viendo acá. Estas son las hojitas, ¿sí? Estas hojitas pueden llevar un nervio conductor central que a través de la cual realizan la absorción del agua. Ellas, como son seres vivos, son seres fotosintéticos porque realizan la fotosíntesis, necesitan del agua para realizar ese proceso. Y lo van a absorber a través de unas especies de raíces llamadas rizoides, que están acá, ¿ya? Acá en la imagen lo pueden ver, los rizoides. Entonces, a través de esos, ellos absorben, ¿ya? El agua y las sales minerales que necesitan. Y en este grupo tenemos a los musgos y a las hepáticas, ¿ya? Entonces, son plantas, por decir así, este... Inferiores, ¿ya? Son las primeras plantas que aparecieron en nuestro planeta y que aseguraron el paso de la vida terrestre. Luego vamos a tener por acá a la otra clasificación, que son llamadas talofitas o también consideradas como traqueofitas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las briofitas, estas ya presentan conductos del silema y del floema. Ahí está, ¿no? Las tederofitas, o también llamadas traqueofitas, van a ser aquellas plantas que son de tamaño mediano. Se caracterizan porque tienen vasos conductores. Mira, acá ya tienen vasos conductores. Ahí está, tienen vasos conductores del floema y el silema, pero no tienen ni flores ni frutos tampoco. ¿Ya? Entonces, no tienen flores ni frutos. ¿Y cómo se van a reproducir? Por esporas también, que lo vamos a ver a continuación. Viven en lugares frescos y húmedos. ¿Ya? Por eso, estas plantitas de acá, seguro mucho de nosotros lo hemos visto, de repente en algunas casitas, ¿no? Dentro de ellas. ¿Y por qué pueden vivir dentro de la casa y no se mueren? Ah, ¿por qué? Porque estas plantitas, ¿ya? Porque estas plantitas les gusta vivir en lugares oscuros y con poca luz solar. ¿Ya? Entonces, estas plantitas son consideradas como plantas ornamentales. Ahora, son plantas perennes, sin desarrollo secundario, ¿ya? En las que zonas tropicales llegan a alcanzar los 20 metros de altura y se presentan aspectos de palmera. Estos pueden crecer muy grandes en formas de vida natural. ¿Ya? Tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. Ahí están. Pero estas hojas, como ustedes ven, son pequeñitas. Y estas hojas pequeñitas, a su vez, forman como si fuera una hoja también, ¿no? Entonces, a esas se las van a llamar fondas, que son hojas compuestas. Acá está. ¿Ya? A ver, voy a señalar con la flechita. Dime, estas son las fondas. Las fondas vienen a ser un conjunto de pequeñas hojitas compuestas. Dime, Enrique. ¿Puedo ir al baño? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que tienen verdadera raíz. Sí, tienen raíces, ¿ya? Llamadas rizomas. Tienen tallos, por supuesto, tienen tallos. Y hojas, llamadas fondas, que son hojas compuestas. Ahora, como estas no tienen flores ni frutos, se van a reproducir a través de esporas. Ahí están las esporas. Y estas esporas, ya se van a encontrar en unos zoros, que son una especie de puntitos que le sale a la hojita. ¿Ya? Son los zoros, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, chicos, estos son los zoros. ¿Ves? Como ustedes pueden ver, en las hojitas, en estas pequeñitas, en cada una de las hojitas pequeñitas, ya que forman la fonda, vamos a encontrar una especie de puntitos. Y esos puntitos, cuando ustedes vean, porque muchos de nosotros conocemos estas plantitas, que ya son ornamentales en casa, estos puntitos, ya que son los zoros, contienen a las esporas. Contienen a las esporas que están acá. Estos son los zoros. Los zoros, estos de acá, son estos puntitos. Que es un medio de reproducción de los helechos, ¿no? Mediante esporas. Luego vamos a tener, por acá, por acá, por acá, vamos a tener la otra clasificación, a las gimnospermas. Cuando hablamos de las gimnospermas, vamos a hablar de aquellas plantas que se caracterizan por tener vasos conductores, contienen flores, pero no tienen frutos, ¿ya? No tienen frutos. Son plantas de gran aporte, muy ramificadas y longevas, es decir, de muchos años. Hay plantas que pueden llegar a tener 50, 60, 70, 80 años de antigüedad. Son plantas muy longevas y de hojas pequeñas y perennes en su gran mayoría, ¿ya? Entonces, son árboles o arbustos, como por ejemplo el pino, el enebro, el pino que estamos viendo acá, que es un árbol, ¿ya? Es un árbol que este árbol va a dar a un tipo de semilla desnuda. Por eso es que se caracteriza de las gimnospermas. Y es esta de acá. Y nosotros mucho de esto lo hemos visto cuando llega la Navidad, ¿sí? Yo soy llamada de esto, porque dicen que le suele llamar piña. Ajá, esto se suele llamar piña. Muy bien, a este fruto desnudo le suelen llamar piña. Y esta viñita es utilizada muchísimo en las coronas de adviento, ¿sí? Cuando hacen las coronas navideñas, ¿han visto esta piñita que está pintada de doradito? Algunos lo pitan de doradito. Ya, esto de acá es un fruto del pino, ¿ya? Este es, oye, no es, disculpe, no es un fruto. Es una semilla del pino, ya que estas gimnospermas no tienen frutos, ¿ya? Entonces presentan una semilla desnuda, se le llama así. Entonces, vamos a hacer sus flores. Son muy pequeñas y poco vistosas. Muchos de ellos producen las piñas, ahí está, ¿no? Lo que su compañero estaba mencionando, las piñas. U otros que les llaman falsos frutos, ¿ya? Pero, ¿por qué le dicen falsos frutos? Porque estas no producen frutos. Y solo sirven para proteger a las semillas que se encuentran interiormente, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a tener a las gimnospermas que presentan semillas desnudas. Luego vamos a tener a la otra clasificación, que es las angiospermas, que es la clasificación de las plantas superiores, de las plantas ya más evolucionadas. Las plantas angiospermas forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Estas tienen flores y producen frutos con semillas, ¿ya? Porque no se olviden que dentro del fruto, ¿qué encontramos? Las semillas, ¿no? O hay frutos que tienen las semillas expuestas también, como por ejemplo la fresa, ¿no? Que es un fruto que contiene sus semillas expuestas, sí, su semilla expuesta. Pero de ahí la mayoría de los frutos, las semillas las tienen internos, ¿no? Luego vamos a ver que este tipo de plantas tienen flores, que se caracterizan por tener frutos con semillas. Las angiospermas pueden ser árboles, como vemos acá el roble. Este de acá es un roble. Vamos a ver como el roble. O arbustos, como el tomillo, o hierbas, como el trigo, que tenemos acá, ¿sí? Que presentan sus semillas, ¿ya? Que presentan flores y estas flores dan origen a sus semillas. Son únicas plantas que han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en regiones polares. Los cactus viven en los desiertos, como podemos ver acá. Son plantas captáceas, que se caracterizan por poder vivir largos periodos sin agua, ya que estas pueden almacenar agua en sus raíces. Son las coseidonias, en el fondo del mar, son plantas acuáticas, y el del huís, en las cumbres de las montañas, que son plantas también que viven en estos lugares rocosos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que las angiospermas son plantas más evolucionadas y se caracterizan por tener frutos con semillas. Muy bien, chicos. Entonces, eso corresponde a la clasificación del reino plantae, que es el reino de las plantas. No que olvides, tenemos las briofitas, las pterodofitas, también llamadas tracofitas o talofitas, por tener un sistema de conductos. Las briofitas no tienen sistemas de conductos, por lo tanto, estas van a absorber sus aguas, las sustancias que necesita a través de unas especies de 10 raíces, llamadas rizoides. Luego, vamos a tener que las... Vamos a tener que las pterodofitas, ya como el lecho, ya presentan un tallo, presentan hojas compuestas, presentan raíces. Vamos a tener que presentan conductos que transportan las sustancias del silema y el floema, que son conductos. Tenemos las ginospermas, aquellas que presentan semillas desnudas, se caracterizan por no tener flores, son plantas muy longevas, ya de algunas de gran tamaño. Vamos a tener también a las angiospermas, que son las plantas superiores, por tener flores y frutos como semillas. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado el tema relacionado a la clasificación del reino plantae. Y nos estamos viendo la próxima clase.